Cuando era yo pequeñito tenía un gallito y tenía un caballo en el rancho de mi abuelo y ahí también me enseñé a montarlo estaba tan pequeñito que me enseñaron los caporales a cómo aventar la reata para las arroyas y domarles Y cuando ya no la sé, al cuaco me le montaba me gustaba andar en él, no le hace que me tumbara y andando arriba de él, me iba a recorrer montañas cantando muchas canciones y mi caballo se las bailaba Me levantaba temprano al empezar a arañar la aurora y el kirikiki del gallo me despertaba a la misma hora me acomodaba el sombrero, mi pantalón y botas de charro eso aprendí de mi abuelo y por supuesto no hay de olvidarlo Y cuando ya no la sé, al cuaco me le montaba me gustaba andar en él, no le hace que me tumbara Y cuando ya no la sé, al cuaco me iba a recorrer montañas cantando muchas canciones y mi caballo se las bailaba con ciclo le montaba y mi caballo se las emocionaban caballo se las bailaba con ciclo le montaba y su namזada cuaco me lo hace que me ponía Gracias por ver el video.